Muy buenas a todas y a todos, hoy estamos aquí para comenzar el día de las recomendaciones. Cada semana, desde hoy, voy a dedicar un vídeo a una película, una serie o un documental que me recomendéis. Como primer episodio vamos a comentar la primera temporada de la serie Hacia el Lago. Una serie que me recomendó el suscriptor OEVL. Nos encontramos con una serie rusa ambientada en una epidemia que nos va a recordar mucho a la pandemia que estamos viviendo. De hecho, podríamos decir que estamos ante una mezcla de la película Contagio de Steven Soderbergh de 2011 y la primera temporada de The Walking Dead. Y también podríamos hablar de 28 días después de Danny Boyle de 2003. Como siempre, apenas os contaré nada de la trama para que podáis disfrutar de esta serie en su totalidad. Para que podáis sorprenderos, porque tenemos muchas sorpresas. Y para que podáis impactaros, porque también tenemos muchos momentos impactantes. Pero por supuesto, sí que quiero comentar muchas cosas. Y lo primero que quiero comentar es que Hacia el Lago no da un solo respiro. Incluso sus mejores momentos, sus momentos más alegres nunca lo son del todo. Porque siempre vienen precedidos de otros muy malos. Es más, esos momentos apenas duran nada porque lo que viene después suele ser todavía peor. Ni siquiera el inicio de la serie nos da ninguna tregua. Porque nos encontramos para empezar con un drama de personajes que nos acompañan al resto de los episodios y que no nos deja estar tranquilos. Podemos decir que en ningún momento existe esa luz antes o después de la oscuridad. Hacia el Lago es una serie cruda. Una serie que te oprime. Una serie que te asfixia. Que tiene conversaciones realmente interesantes sobre la familia, sobre el amor, sobre la moral. Sin olvidarnos de otras como la religión. Con frases como, Dios no está aquí. Y si está aquí, es todavía peor porque solo está pensando en quién es el siguiente al que va a matar. Una serie que nos tira a la cara aquello que decía Thomas Hobbes de que el hombre es un lobo para el hombre. Una serie que nos pregunta sin temor a una respuesta, más bien deseando esa respuesta, ¿qué haríamos para sobrevivir? Nos encontramos con maravillosas interpretaciones. Desde Mariana Spiva como Ira, a Victoria Isakova como Ana, pasando por Eldar Kalimulin como Misha. Hablamos de personajes, pero también de relaciones, como la que tiene el propio Misha con Polina. Interpretada por Victoria Galakova. Una relación que es deliciosa y que evoluciona en cada uno de los episodios. Y no quiero dejarme a nadie. Kirill Caro como ser gay. Alexander Rova como Leonid. O Natalia Censoba como Marina. Tanto las actrices como los actores están maravillosos. Esto se debe, por supuesto, a que tienen personajes bien construidos y bien desarrollados. Con miradas al pasado que nos muestran cómo era su vida antes de la epidemia y que nos permiten conocerlos mucho mejor. Que nos permiten estar vinculados a ellos mucho más. Aunque en ocasiones esas miradas al pasado nos revelan que no son tan buenas personas como puede parecer. Pero es que ahí es donde radica la belleza. En los errores que cometen. En los defectos que tienen. Y tenemos que destacar también la trama central de esta serie. Que avanza con paso firme y está maravillosamente bien contada. Y por supuesto las subtramas que la complementan. Que en muchas ocasiones nos permiten conocer a nuevos personajes super interesantes. Personajes que algunos se quedan por el camino pero que otros nos acompañan hasta el final. Es una historia que tiene su planteamiento, su nudo y su desenlace. Y que no flaquea en ningún momento. Tenemos construcción, desarrollo, evolución, drama, emoción, tensión, acción, aventura, suspense. Y no me quiero olvidar del enorme trabajo de cámara. Que nos mete de lleno en la acción y nos hace ser un personaje más de esta serie. Ni tampoco de la banda sonora, tan dulce en algunos momentos y tan opresora en otros. En esta serie, en Hacia el Lago, lo tenemos todo. Y por eso quiero dar las gracias a la persona que me la recomendó. Porque es una serie, una primera temporada que me ha encantado. Y además tengo muchísimas ganas de ver la segunda. Y por supuesto, espero que todas y todos los demás la veáis porque es deliciosa. Y bueno, esto es un poco lo que quería comentar de Hacia el Lago en este primer episodio de El Día de las Recomendaciones. Me gustaría que en los comentarios me dejarais películas, series o documentales que queréis que comentemos. Porque estaré encantado de verlas y de dedicarles un comentario. Sin más, nos vemos mañana en un nuevo vídeo.